Bueno, aquí estamos grabando, aquí está el cañón, me voy a introducir en el cañón, voy a introducir, me vamos a cortar un momento Estamos grabando, ahí está el público Estamos entrando en el cañón Vean el espacio tan reducido Preparados, vamos a voltear la cámara Tenemos la cámara activada, ¿listos? ¡Listo! Ahí está la señal Preparados, agárrense A ver si no se me cae el celular, estoy grabando en vivo Dentro del cañón, Circo de los Valentinos ¡Aprieten! 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 Voy a caer en el cañón ¡Qué pasó Renato! ¡Salud a la pública! ¡Aquí está bajando! ¡V 완벽os! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias!